El gobierno de la región, según este último barómetro, el PNV ganaría las elecciones con 26 escaños, 9 por delante que su inmediato seguidor EH Bildu, que se situaría por tanto a 2 escaños por delante de Podemos, mientras que PSOE y PP se quedarían en un papel prácticamente testimonial, con 9 y 8 escaños respectivamente. Basta echar un vistazo a los últimos meses para darse cuenta de que aquello que predican los principales dirigentes de Podemos y sus marcas blancas y que exigen además al resto de políticos, no es ni mucho menos lo que hacen ellos mismos. En este informativo desmontaremos cuál es el verdadero modus operandi de todos ellos. Estamos orgullosos de no gustar a los ricos. Donald Trump hará público hoy su historial médico en un show televisivo en prime time. Lo hará pocas horas antes de que la candidata demócrata Hillary Clinton retome sus actos de campaña y explique qué es lo que le pasa exactamente. En este telediario les contaremos qué cuentan los medios de su país sobre la salud de Clinton, hablaremos con un médico para analizar sus síntomas y haremos un repaso por otros dirigentes que gobernaron enfermos con la ayuda de Fernando Paz en su tradicional sección de Cita con la Historia. Presidente, presidente, va a dimitir Rita Barbera. Pues están escuchando entre abucheos y al grito de corrupto. Así ha abandonado Mariano Rajoy la localidad de Moss donde participaba en un acto de campaña. Ya a punto de abandonar el pazo cuando entraba en su vehículo, entre saludos de simpatizantes, el portavoz de Gañamos, la marea local de la localidad Pontevedresa, Francisco Vázquez Troitiño, ha increpado al presidente y le ha exigido explicaciones sobre la corrupción de Rita Barbera, algo a lo que el presidente se ha negado durante toda la jornada de hoy a pesar de la insistencia de los periodistas. No ha sido hasta pasadas las 5 de la tarde cuando un comunicado de Rita Barbera confirmaba las intenciones de la exalcaldesa de la ciudad del Turia de abandonar el partido, pero manteniendo, eso sí, su acta de senadora. Lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha admitido que la resolución de ayer era algo que ella ya esperaba. Para conocer todos los detalles de la que sin duda la noticia del día, conectamos en directo con la redacción, siguiendo todo lo ocurrido durante la jornada de hoy en torno a esta imputación de Rita Barbera y a su renuncia, a su devolución del acta al partido, ha estado nuestra compañera María Matos. María, ¿qué puedes contarnos de esa esperada dimisión? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues es un comunicado muy esperado por todos, no solo por la oposición, sino también por los propios miembros del Partido Popular. De hecho, en el partido había tensión, había muchos nervios provocados por esa decisión de no dimitir y sobre todo de aferrarse al escaño. Como decimos, le habían dado un ultimátum y si no renunciaba, presentaba esa renuncia esta tarde, el Partido Popular convocaría un comité de derechos para expulsarla. Tal y como afirma el comunicado, ha sido el propio Partido Popular quien la ha obligado a darse de baja del partido, pero sin embargo, ella no deja el escaño porque dice que estaría admitiendo su culpabilidad. En ese comunicado de una página y media, Barbera dice que ella se esperaba ese resultado del Tribunal Supremo que escuchamos ayer de abrirle causa y también ha dicho que ha sido una decisión muy dolorosa. Muchísimas gracias María a la espera de que se produzcan esas primeras reacciones al comunicado de Rita Barbera de abandonar el partido y mantener su escaño en el Senado, pues sí que tenemos las reacciones anteriores porque era una decisión que en el PP esperaban como agua de mayo. Así lo señalaba el candidato a las elecciones vascas por el PP, Alfonso Alonso, quien advertía a Barbera de que si no se marchaba, ella lo haría el partido. Más diplomáticas eran las valoraciones del responsable de exteriores, José Manuel García Margallo, quien se mostraba convencido de que Barbera no perjudicaría al PP. Y menos clementes se mostraban en cambio en el PSOE o en Ciudadanos, donde supeditaban su apoyo a los populares al adiós de la exalcaldesa. Barbera tiene que pensar en el partido en el que ella ha militado tanto tiempo y tiene que tomar una decisión hoy. Y yo entiendo que si no toma una decisión adecuada hoy, pues la tendrá que tomar la dirección del partido. Nos estamos jugando mucho. Está muy herida, pero no hará nada que perjudique al partido y no hará nada que perjudique a Mariano Rajoy, al que le dio una entrañable mixta desde hace mucho tiempo. Rita Barbera va a acabar dimitiendo. Es un personaje, digamos, más bien fallero, podríamos decirlo así. Y ha hecho una resistencia numantina, pero también las resistencias numantinas acaban. Y yo creo que hoy es la liquidación de Rita Barbera. Siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya todos, ¿no?, de lo que ha pasado en España. Lenguaraz, como siempre, se mostraba Celia Villalobos, que recomendaba literalmente a Rita Barbera marcharse a toda leche, recordando que si Cándido Conde Pumpido no ha sido imparcial en su vida, no va a serlo ahora. Conde Pumpido yo me iría rápida. ¿Sí? Yo sí. Con el señor Conde Pumpido de fiscal yo me iría a toda leche. ¿Pero por qué cree que no va a ser imparcial? En lo absoluto. No lo ha sido nunca porque lo va a ser ahora. Esta referencia a la imparcialidad de Conde Pumpido que hacía Celia Villalobos se debe a la cercanía que el magistrado mostró con los socialistas durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar que fue nombrado fiscal general después de que Zapatero accediera al poder en abril de 2004, cargo en el que permaneció hasta diciembre de 2011. Durante este tiempo fue el máximo representante del poder judicial mientras se producían las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA. También se vio salpicado por el caso Campeón en el año 2011 después de que una juez de lugo apreciara indicios de delito en la actuación del exministro de Fomento, José Blanco, que se reunió en un coche con el empresario Dorribo, presuntamente para cobrar comisiones irregulares. Conde Pumpido decidió abstenerse de intervenir por su amistad con el propio Blanco. Finalmente la causa fue archivada. ¿Por qué el Partido Popular ha protegido, blindado y amparado a Rita Barberá hasta la apertura de causa judicial? Escuchamos ya la valoración del presidente de este grupo de comunicación, Julio Ariza, está al otro lado del teléfono. Presidente, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. ¿Qué motivos cree que se esconden para que Rajoy haya permitido la permanencia de Barberá dentro del partido hasta la apertura de causa por parte del Supremo? Vamos a ver. Rajoy tiene un motivo esencial e inicial para proteger a todos los demás, y es que él mismo es sujeto de mentira en el pleno del Parlamento español cuando dijo que él no había cobrado sobre sueldos en B. Por tanto, todo lo que ocurra después de esa mentira inicial del presidente del gobierno y del presidente del Partido Popular es simplemente el fruto de esa primera mentira de la que dimanan todas las demás. El Partido Popular está salpicado por todas partes, por una trama de... una doble trama, por una parte de financiación irregular, probablemente trama de financiación irregular muy parecida a la que se encuentran inmersos el resto de grupos y de formaciones políticas, no digamos nada a Convergencia Democrática de Cataluña, Unión Democrática de Cataluña con gente incluso condenada y luego indultada, no digamos nada del Partido Socialista en Andalucía y en otras partes de España. En fin, todo eso está ahí, la gente lo conoce y no es nada nuevo. Que Mariano Rajoy vaya amparando, como después de su famoso ser fuerte a Luis Bárcenas, que a todos los demás les tenga que seguir diciendo de una manera o de otra ser fuertes, pues es lógico. El caso de Rita Barberá a mí me parece específico, es decir, yo creo que estamos juzgando con demasiada generalización todos los casos que van ocurriendo. Primero, estoy completamente de acuerdo con Barberá en que el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la propia Constitución Española y el más mínimo sentido común nos deberían obligar a todos a ser respetuosos con la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, mientras no sean juzgados y encontrados culpables en un juicio con garantías procesales suficientes. Eso debería aplicarse a todos los ciudadanos de este país. Es obvio y es evidente que no se está aplicando. En el caso de Rita Barberá ya hay un juicio público que la ha condenado previamente a cualquier prueba. Fíjese que hoy Rita Barberá en su comunicado, es un comunicado que no tiene desperdicio, dice, no quiero yo, voy a intentar leer textualmente, dice, no quiero yo evitar que nadie se ampare en mí para responsabilizarme de cualquier perjuicio o para esconder sus resultados políticos y electorales. Es decir, está enviando también un mensaje a su partido que diga, no sean ustedes hipócritas y no sean ustedes tampoco tan bravucones que Alfonso Alonso, por ejemplo, haya salido a toda velocidad siendo el candidato en el País Vasco cuando ha sido condenado específicamente por el Tribunal de Cuentas por haber producido un agujero económico al ayuntamiento que dirigía, el ayuntamiento de Vitoria, que ese personaje, insisto, que ese del que no se puede decir que sea inocente, sino culpable de haber producido un agujero económico en el ayuntamiento de Vitoria cuando era alcalde, salga ahora a ir directamente contra una mujer que hoy por hoy, no, insisto, no ha sido condenada por ningún tribunal. Respecto al Tribunal Supremo que ustedes comentaban, eso ya es todavía más divertido. Señor Ariza, se nos echa el tiempo. Encima le emplazamos a mañana y analizamos el papel del instructor cándido con de Pompidó. Muchísimas gracias por su intervención, por su valoración. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Con estas palabras, Susana Díaz rompía su silencio y exigía la marcha de Mariano Rajoy por responsabilidad hacia España. Pero la presidenta de la Junta lo han oído antes. No solo ha tenido malas palabras para el presidente en funciones, por primera vez Susana Díaz ha expresado abiertamente su postura sobre cuál debe ser el papel del PSOE en este momento de bloqueo institucional. Para Díaz, Pedro Sánchez no puede gobernar España con tan solo 85 diputados y le toca ejercer una oposición útil. La líder de los socialistas andaluces no ha querido entrar en más detalles sobre la situación del partido, sobre su secretario general, subrayando que ya ha sido lo suficientemente clara. Acto seguido, ha manifestado que ya hablará de la situación de los socialistas donde corresponde, que es en los órganos del partido y siempre con responsabilidad. Siempre he defendido que con 85 escaños no se puede gobernar este país y hay que hacer una oposición útil. También creo que nos hemos dado cuenta ya todos de lo que ha pasado en España. Esta misma mañana, la propia Susana Díaz y gran parte de los dirigentes del PSOE más críticos con Pedro Sánchez han puesto en marcha una campaña en las redes sociales para salir en defensa de la libertad de expresión del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el único hasta el momento en pedir públicamente la abstención del PSOE para que pueda ser investido presidente Mariano Rajoy. Eso sí, ninguno ha apoyado abiertamente o públicamente esta propuesta. Vamos a repasar algunos de estos tuits con los que han apoyado a Vara. Empezamos por Susana Díaz, todo mi cariño a mi compañero, a los socialistas nos une la fraternidad y el respeto a la expresión libre de nuestras ideas. Y vemos más ejemplos, como por ejemplo el de Karma Chacón, hoy más que nunca mi afecto y apoyo a Vara, el respeto a la libertad de opiniones es fundamental en democracia y debe serlo en el Partido Socialista. También ha hablado Madina, el honor de ser del mismo partido que Fernández Vara y por último vemos ya a Rubalcaba, que se expresaba así en defensa de la libertad de expresión, de Guillermo Fernández Vara. Eduardo, durísima advertencia de Susana Díaz contra Pedro Sánchez y recordatorio de quién manda en el Partido Socialista. No te quepa la menor duda, el Comité Federal. Que sepamos, Susana Díaz, la sultana socialista de Andalucía, taifa autonómica, en la que el PSOE llega adornando más años que la dinastía de los Omeyas, no ha sido abducida ni por el PP ni por Ciudadanos. Porque lo que acaba de decir a Pedro Sánchez, el frágil líder de un partido decadente y derrotado, es lo mismo que le están diciendo Rajoy y Rivera desde el 26 de junio, cuando el PSOE quedó reducido a un sucedáneo del ejército de Pancho Villa, que no se puede gobernar un país con 85 escaños y que lo que le toca, gracias a sus históricas derrotas electorales, es hacer una oposición útil. Pero Sánchez, que ha demostrado con largueza que es el antónimo de útil, es tan duro de mollera como de oído y como no se quiere enterar de que es un fracasado esférico, anda cabildeando con Podemos y los separatistas para ver si le dan la limosna de sus escaños para convertirse en el títere presidencial de sus referéndums independentistas. Susana Díaz sabe que eso condenaría al PSOE a la irrelevancia por los siglos de los siglos amén, que en hebreo, quiere decir así sea. Gracias, Eduardo. Y en Podemos siguen erre que erre. A su juicio, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez que solo tiene que mover ficha, alinearse con ellos y hacerse con el gobierno de España en un ejecutivo integrado por ellos y los nacionalistas. La cita electoral que yo creo que nadie quiere en estos momentos aunque cada día que pasa empiezo a tener dudas respecto de que el PP o el PSOE realmente no estén queriendo una tercera cita electoral y la única que queda después de las dos que se han intentado y las terceras elecciones es un gobierno entre PSOE y Unidos Podemos. La formación no gana para disgustos y es que si las urnas les castigaron en las pasadas elecciones del 26 de junio las perspectivas de cara a las autonómicas vascas no son mucho mejores. A tenor del último sondeo publicado hoy Bildu superaría a Podemos en el País Vasco. El PNV lo están viendo ganaría los comicios con 26 escaños nueve más que EH Bildu que se situaría como segunda fuerza en la región dos diputados más de lo que obtendría la formación morada. Ya en cuarta y quinta posición aparecen PSOE y PP con nueve y ocho escaños respectivamente. La mansión de Pilar Zabala la candidata de Podemos a la lenda Caritza puede estar en el origen de estos malos resultados y es que la casa de más de un millón de euros que posee la candidata en San Sebastián está muy alejado de lo que afirman defender desde su partido. Hemos querido rescatar unas declaraciones de su líder Pablo Iglesias cuando defendía con orgullo la satisfacción de no gustar a los ricos. Hacer política es elegir o estás con los privilegiados o estás con la gente. Nosotros tenemos muy claro con quién estamos y sabemos que no gustamos a los de arriba. Estamos orgullosos de no gustar a los ricos. Basta echar un vistazo a los últimos meses para darse cuenta de que aquello que predican los principales dirigentes de Podemos y sus marcas blancas y exigen además al resto de políticos y partidos no es ni mucho menos lo que ellos mismos hacen. Vamos a ver algunos ejemplos. María Durán, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Así es. Empecemos viendo algunos casos de precariedad laboral, algo que junto a los desahucios ha sido la bandera de Podemos. Este verano causaba un gran escándalo la revelación de que Pablo Echenique, secretario de organización, había tenido un asistente cobrando en negro durante tres años. Él ha culpado al sistema y no ha dimitido. El concejal de Economía de Ahora Podemos en Madrid, Carlos Sánchez Mato, trabajó en la empresa privada antes de dar el salto a la política. Como directivo fue el encargado de aprobar un ERE que terminó con 36 trabajadores en la calle. El marido de su jefa de Manuela Cármena tuvo además falsos autónomos en su empresa de arquitectura a los que encima no pagó varios meses. Además, los que durante tanto tiempo fueron sus modelos antes de fijarse en los países nórdicos se enfrentan a grandes fracasos en lo que a economía se refiere. Venezuela, cuna política de muchos de los fundadores, es hoy por hoy el país con más inflación del mundo. En la Grecia de Sirica no solo se enfrentan al corralito bancario, también han tenido que hacerlo al tercer rescate de la troika. Además, se han conocido algunas irregularidades con las finanzas de sus líderes y Ñigo Arrejón cobró una beca en la Universidad de Málaga a pesar de que trabajaba en Podemos en Madrid. Curiosamente, se la concedió Alberto Montero, ahora diputado de la formación. En los últimos días también sabíamos que Irene Montero, jefa de gabinete de Pablo Iglesias, también cobró 3.400 euros de la Universidad Autónoma de Madrid mientras trabajaba para Podemos. Y Juan Carlos Monedero, fundador, aunque ya no está oficialmente en el partido, tuvo algunos problemas con Hacienda a raíz de un contrato de asesoría de 400.000 euros en Venezuela. Muchos analistas denuncian un doble discurso también en cuanto a la bautizada por ellos como Casta. Pablo Iglesias prometió en campaña limitar los sueldos a los miembros de Podemos a tres sueldos mínimos. No solo no lo ha hecho, sino que ha entrado en el selecto grupo del 1% de los más ricos de España gracias a sus ganancias en 2015. Pili Zabala, el caso que mencionábamos hace unos instantes, hermana de un miembro de ETA y candidata a Lenda Cari de Podemos, ha indignado incluso a sus propias bases tras mostrar en televisión su chalet valorado en más de un millón de euros. Pues muchísimas gracias María, son muchísimos los casos en los que vemos cómo en Podemos no cunde el ejemplo. Hemos visto algunos, le hemos podido destacar a algunos porque sería imposible y no nos cabría en este telediario, pero Eduardo, consejos vendo pero para mí no tengo. Sí, desde los tiempos fundacionales del comunismo, todos ellos millonarios o se hicieron posteriormente millonarios. Para los comunistas los pobres son sus ratas de laboratorio. Si la insolencia y el desprecio de los ricos para con los pobres es despreciable, aún no es más el utilitario amor que los comunistas millonarios en un acto de cinismo farisaico muestran hacia ellos, tal y como hacen los líderes de Podemos, todos ellos millonarios con arreglo a los baremos que ellos mismos establecieron para emprender la caza del rico aplicándole la justicia proletaria, como Pablo Iglesias predica contra los fachas. Decía Iglesias que es inmoral que alguien gane tres mil euros al mes. Él gana bastante más y no tiene pinta de odiarse a sí mismo, ya que siempre ha dicho que le encanta que los ricos le odien. Es tan fariseo como su tocayo Echenique, que abominaba de los que pagaban en negro a sus trabajadores sin darles de alta en la seguridad social. Otro fariseo de Podemos, pues él pagaba a sus asistentes poco, mal y encima en negro. Que nadie se llame a engaño. Los fariseos comunistas nunca han querido redimir a los pobres. Siempre han anhelado vivir como los ricos a los que persiguen con el voto de los pobres a los que engañan y además desprecian. Los pobres para los comunistas no son más que su harina electoral. Nada más. Miramos hacia el Congreso donde este miércoles su presidenta Ana Pastora ha anunciado la convocatoria de un pleno para el día 27 de este mes en aras de que Luis de Guindo se explique el nombramiento y renuncia del exministro José Manuel Soria como había exigido la oposición en pleno. Sin embargo, el responsable de Economía no se someterá al control de la Cámara. Lo hace al considerar que al estar en funciones y no contar con la confianza de la Cámara no tiene que someterse al control parlamentario. Precisamente en estos momentos Luis de Guindo se está presentando su libro España amenazada de cómo evitamos el rescate y la economía recuperó su crecimiento. Un acto en el que además está previsto que intervenga Mariano Rajoy. Nos vamos hasta allí en directo siguiendo ese acto se encuentra nuestra compañera Patricia Tenorio. Patricia, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar de esa presentación? Buenas noches, Beatriz. Pues efectivamente ese acto acaba de terminar. Como veis esta sala que está ya vacía estaba abarrotada hace escasos minutos más de 800 personas medios de comunicación de toda España estaban aquí. El interés que rodea ahora mismo al ministro está en plena tormenta del caso Sori ha elevado ese morbo y el interés en el acto de hoy esa presentación de ese libro y más aún si cabe hay más morbo porque el presidente del gobierno en funciones Mariano Rajoy era el padrino de este libro también ha escrito el prólogo y ha habido mucha presencia de ministros del Partido Popular del gobierno como por ejemplo Soraya Sáenz de Santa María Méndez de Vigo Jorge Fernández Díaz Margallo Luis de Guindos publica ahora unas memorias desde que tomó cartera asegura que cuenta desde 2012 los problemas que se encontraron en el gobierno ha dicho textualmente que nunca pensó que seguiríamos sin gobierno cuando presentara este libro a día de hoy el libro que se llama España amenazada dice textualmente que es la situación que vivieron ese primer año de legislatura es el reconocimiento a un equipo de ministros y sobre todo al equipo de economía también ha tenido tiempo para hablar de política de la situación política actual de ahora dice que la falta de gobierno limita y mucho el crecimiento económico Mariano Rajoy también ha hablado aquí hoy ha sido el que más tiempo ha estado hablando y el que ha cerrado este acto de presentación de este libro ha dejado palabras para Pedro Sánchez dice que España es un gran país y que ese es su lema y que no puede seguir bloqueada por alguien que no asume la derrota y por último ha dicho que el señor Sánchez está empeñado en ir a terceras elecciones y eso solo dará descrédito a los políticos Patricia Tenorio gracias y buenas noches buenas noches volvemos a Estados Unidos donde la polémica sobre el estado de salud de la candidata democrata a la Casa Blanca sigue acaparando todos los titulares Hillary Clinton no comparecerá hasta el día de mañana horas después de que su adversario en la carrera presidencial Donald Trump haga público en un show televisivo su historial médico completo mientras tanto Barack Obama trata de salvar los muebles asegurando que Hillary es firme y verdadera y eso es lo que he aprendido de Hillary como senadora como secretaria de estado y como primera dama ha llegado el momento de pasar el testigo y sé que Hillary lo va a tomar ella va a correr esta carrera y ella va a terminar la carrera la va a terminar y por eso estoy con ella por eso estoy preparado para irme y por eso te necesito conmigo muchas son las hipótesis que barajan los medios estadounidenses sobre la salud de Hillary Clinton veamos como explican en su país los extraños comportamientos de la candidata demócrata extraños movimientos de cabeza caras psicóticas reacciones exageradas tos persistente y hasta llagas en la boca está Hillary Clinton sufriendo un trastorno de personalidad una enfermedad cerebral o es simplemente una neumonía como dice su médico oficial tras estas imágenes varios expertos estadounidenses señalan que la candidata sufre graves problemas de salud cuando esta hipótesis cobró más fuerza fue en los debates de Nueva York cuando Clinton se ausentó por problemas relacionados con el coágulo cerebral que sufrió en el año 2012 muchos médicos coinciden en que sus habilidades cognitivas están realmente dañadas y que su capacidad para afrontar tareas de mucho estrés está también afectada lo que le provoca ataques convulsivos como este los síntomas que han despertado las alarmas desmayos y dificultad para caminar tal y como hemos visto este domingo la candidata se desplomaba de no haber sido por uno de sus guardaespaldas ahora reconocen que tiene neumonía es eso lo único que le pasa a Hillary Clinton si es posible que lo que acabamos de mostrarles se deba como justifican desde el partido demócrata a un proceso de neumonía conectamos en directo con el doctor Javier Gaudo él es doctor en neurología doctor buenas noches buenas noches teniendo en cuenta que diagnosticar a distancia es prácticamente imposible por lo que usted ha visto los síntomas de Hillary Clinton que delatan los síntomas de Hillary Clinton podría efectivamente delatar una neumonía la mayoría de las neumonías que vemos en la práctica diaria tienen un diagnóstico clínico no habría que hacer pruebas y es solamente la evolución de la paciente y la respuesta al tratamiento la que nos puede o no confirmar si efectivamente se trata o no de una neumonía doctor su desvanecimiento sus temblores hasta el punto de que tiene que ser sujetada para no caer ¿es algo habitual en un cuadro de neumonía? realmente no es habitual no obstante hay que pensar que es una paciente de una cierta edad 68 años que habitualmente a raíz del episodio vascular que ya tuvo tiene tensiones más bien bajitas que por otra parte estaría en un ambiente de especial calor y si a eso le sumamos una posible fiebre todo pudo contribuir a ese desvanecimiento que hemos tenido noticia ¿a qué otras patologías pueden responder los síntomas de Clinton? inicialmente lo más habitual de una neumonía que es una inflamación verdadera de los pulmones son causas infecciosas y en ese sentido lo más normal es que probablemente ante tanto aglomeración en su campaña haya tenido probablemente algún proceso vírico piense usted como está estrechando manos está en sitios cerrados y que probablemente secundariamente tuviera una infección bacteriana doctor Gaudo gracias por atender a nuestras cámaras y muy buenas noches con 68 y 70 años respectivamente Hillary Clinton y Donald Trump son dos de los candidatos a presidir la Casa Blanca más mayores de la historia del país americano su historial médico es ahora la nueva batalla de la campaña aunque no es la primera vez que la salud de un mandatario se convierte en asunto de estado que más presidentes han visto peligrar su mandato por afecciones o enfermedades graves pues para saberlo nos acompaña ya en plató Fernando Paz vamos a ver algunos casos muy buenas noches muy buenas noches si te parece empezamos por Abraham Lincoln vamos a pedir que nos pongan en el video wall cuál era la enfermedad de Abraham Lincoln es el decimosexto fue el decimosexto presidente de Estados Unidos y sufría depresión durante todo su mandato lo que según los expertos pudo influir en muchos momentos en muchas de sus tomas de decisión bueno lo primero que hay que decir es que las enfermedades diagnosticadas antes del siglo XX desde el punto de vista de la psiquiatría son más dudosas y muchas veces lo que se ha escrito al respecto se fundamenta pues en las cartas en relatos de otras personas con lo cual hay que tener un poco de cuidado en estos asuntos pero verdaderamente si parece que el caso de Abraham Lincoln sea uno de estos casos efectivamente un hombre afectado por depresión una enfermedad relativamente común por curioso que pueda aparecer en los hombres de estado y cuyos síntomas pues como aparecen aquí efectivamente es una falta de confianza en sí mismo y sobre todo una tendencia hacia la apatía y la negatividad paz seguimos viendo más presidentes Ulises Grant es el siguiente en nuestra lista decimoctavo presidente de los Estados Unidos y se dice que era alcohólico lo que además también le provocaba cierta fobia social síntomas miedo angustia no sabe reaccionar bien en situaciones de estrés cuéntanos pues así es era un hombre de un agudo alcoholismo tampoco es el único caso más adelante tendremos ocasión de comentar algún otro y no solo en Estados Unidos y no solo norteamericano efectivamente aunque era medio norteamericano ya lo aclararemos y era también un hombre muy misantro era un hombre que tenía muy pocas habilidades sociales eso que se llama inteligencia emocional muy poquita y pocas ganas también de relacionarse con la gente como digo era un misantro era un hombre que rechazaba a la gente paz seguimos en este recorrido de mandatarios enfermos Woodrow Wilson vigésimo octavo presidente de los Estados Unidos se decía que sufría la enfermedad de Crohn que es una enfermedad que según tengo entendido es que tus propias defensas atacan a tu intestino también tuvo un derrame cerebral sufrió un ataque al corazón y bueno pues tenía fuertes dolores provocadas por esta enfermedad enfermedad que al parecer también sufrió algún otro presidente como Eisenhower es una cosa curiosa pero en el caso de Wilson fue un caso particularmente grave por varias razones en primer lugar él se quedó ciego de un ojo y prácticamente ciego del otro durante su mandato durante su mandato esto ocurrió en 1919 y precisamente la fecha es muy importante porque 1919 es el año del tratado de Versalles un año en el cual Estados Unidos tenía que decidir si se incorporaba de forma activa a la política internacional o si se retiraba con una cierta política ya tradicional en Estados Unidos de aislacionismo es posible que la enfermedad de Wilson colaborase a que Estados Unidos se apartase de esa gobernación mundial por decirlo así en cualquier caso entre el 19 y el 21 los últimos años de Wilson en la presidencia hay que decir que su mujer y su médico fueron realmente quienes mandaron pensemos que es una época en la que no hay televisión por supuesto no hay nada que no hay redes sociales no hay nada y este hombre estaba literalmente secuestrado en la Casa Blanca y no permitían el acceso a su digamos a su persona con lo cual su mujer fue la persona que realmente gobernó Estados Unidos en los últimos meses pues seguimos viendo casos Franklin Delano Roosevelt trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos sufría poliomielitis que no me salía inmovilidad en las piernas y hemorragia cerebral cuéntanos pues efectivamente fue un presidente además el del mandato más largo en la historia de Estados Unidos desde 1932 hasta el 45 muere en el ejercicio de la presidencia desde los 39 años sufre la poliomielitis que le tiene en una postral en una silla de ruedas y como Estados Unidos es un país en el cual la enfermedad está muy mal vista socialmente él siempre trataba de aparentar que estaba en recuperación hizo muchos esfuerzos para recuperarse pero jamás logró pasar de levantarse de la silla pero no llegó a dar ningún paso le afectó muy probablemente le afectó muy probablemente en sus tratos con los aliados y fundamentalmente con los soviéticos con Stalin al que nada menos creía que podía manejar él a Stalin me han entendido bien en la última reelección la de 1944 Roosevelt escondió las dolencias que le aquejaban que iban mucho más allá de esa poliomielitis tuvo derrames cerebrales y tuvo sobre todo crisis cardíacas finalmente muere de un derrame cerebral en abril del 45 o sea su estado fue definido meses antes de la muerte por sus médicos como literalmente terrible que barbaridad bueno pues llegamos a John Fitzgerald Kennedy es uno de los presidentes más famosos y su enfermedad también cada vez es más famosa tenía terribles dolores de espalda que prácticamente le dejaban postrado durante horas sin poder moverse también se dice que tomaba hasta 10 medicamentos diarios ¿cómo afectó esto a su mandato? él tenía una enfermedad en las suprarrenales que le producía un dolor de espalda terrible hasta el punto de que no podía atarse los zapatos para lo cual tenía que tomar una serie de medicamentos pero esos medicamentos en fin potenciaban otros aspectos de su personalidad los aspectos sexuales él mismo confiesa al premier británico Harold Macmillan que necesita tener tres relaciones sexuales diarias para poder concentrarse en los asuntos políticos bueno quizá de aquí uno de los aspectos más conocidos no es que le estemos exonerando de nada pero de los aspectos más conocidos de la personalidad de John Fitzgerald Kennedy era uno de los síntomas de la enfermedad eso es y por último terminamos con George Bush padre que sufría la enfermedad de Graves una enfermedad bastante desconocida que bueno pues los síntomas eran pues una enfermedad que afectaba al tiroides pero lo curioso es que además la sufría también su perro y su mujer no sabemos si es que se habían contagiado pues efectivamente padecía esta enfermedad del tiroides y su mujer y su perro la padecían pero lo que no se ha podido establecer es que el origen de las tres enfermedades fuera el mismo pues si te parece continuamos en la mesa acompáñame y es que hemos visto que además otros enfermaron hemos visto muchos estando en funciones otros estando en ejercicio pleno es tan grave padecer una enfermedad cuando se está dirigiendo un país hombre es indudablemente grave dependiendo del tipo de enfermedad como es natural pero claro que es grave en cuanto a que afecta la toma de decisiones ha habido hombres de estado algunos de una enorme relevancia a los cuales las enfermedades le han afectado de forma muy directa en la toma de decisiones por supuesto hay algunos que tendremos creo ocasión de hablar ahora si porque además no solo hemos visto presidentes norteamericanos estadounidenses pero no solo enferman ellos Napoleón por ejemplo se habla de que constantemente se echaba la mano al estómago esto porque era estaba enfermo no lo estaba que le pasaba bueno la verdad es que Napoleón estaba enfermo y tenía problemas en el estómago eso es verdad pero el hecho de que se llevara la mano en postura característica al abdomen digamos no tiene nada que ver con su enfermedad ella era aunque normalmente esto no se sabe pero era costumbre de las clases bien educadas en la Europa en general de la época y concretamente en Francia o sea que la célebre postura de Napoleón no tiene nada que ver con ninguna adolescencia entonces que llamara tanto la atención si era una cosa que era una costumbre del momento y de la época es que ha llamado la atención posteriormente en su momento por desconocimiento y además se le solía retratar a Napoleón así si hubiera sido una dolencia conforme a los usos de la época no se le hubiera retratado de esa manera pero como era algo de buen tono siempre se infiría era más que un esnovismo ¿no? sí, era una postura digamos de moda como digo entre la gente bien educada díganos señor Paz alguien a quien su enfermedad condicionara su gobierno de forma rotunda sin dudas el caso el ejemplo claro pues yo creo que uno de los ejemplos más claros por curioso que pueda parecer es el de Winston Churchill Churchill si conceptuamos como en efecto así es el alcoholismo como una enfermedad Churchill era una persona profundamente enferma porque consumía champán brandy y whisky en grandes cantidades a todas horas ¿a diario? a diario hasta el punto de que una persona muy cercana a él decía que Churchill no puede ser alcohólico porque ningún alcohólico podría beber las cantidades de alcohol que bebe Winston cada día ¿y por qué dice que condicionó de esa manera tan rotunda? o sea por ejemplo ¿qué decisiones cree usted que estuvieron condicionadas por su alcoholismo? hombre una persona que ingiere esas cantidades de alcohol desde por la mañana en el desayuno comprenderá usted que a la hora de tomar decisiones tiende a ver las cosas desde un punto de vista pero algunos ejemplos claros porque a mí usted me hace dudar con Churchill entonces quiero que me dé unos ejemplos de decisiones que en su momento cree usted que pudieron estar condicionadas por un estado pues no de sobriedad mire los discursos más célebres de Winston Churchill fueron grabados con el personaje en estado en fin le patinaba la lengua sí 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 de hecho alguno de sus célebres discursos ni siquiera está grabado por él está grabado digamos por un doble en unos discos que se conservan en Londres me parece que en la biblioteca del parlamento si no recuerdo mal y están grabados por otra persona no están grabados por él en el norte de África cuando la reunión por ejemplo en enero de 1943 con Roosevelt sorprendió a todo el mundo por su capacidad de ingerir alcohol como digo y las relaciones con los norteamericanos se agriaron por razones políticas pero también por esa razón y luego de forma muy clara en Teherán en noviembre de ese mismo año del 43 en las relaciones con los norteamericanos y los soviéticos cuando estaban tratando el tema del castigo a los alemanes después de la segunda guerra mundial Churchill también reaccionó de manera no sé si desproporcionada pero en todo caso muy llamativa para todas las delegaciones hasta el punto de provocar una pequeña crisis entre los aliados en cualquier caso hay que decir que Churchill vivió hasta los 91 años sí señor y bebía y fumaba como un carretero y como un cosaco bueno Churchill no dimitió por este hecho alguien lo ha hecho a lo largo de la historia alguien en posición de primer ministro de jefe de estado ha tenido que dimitir por causa de una enfermedad bueno hay un caso bastante desconocido pero porque fue un personaje no de excesivo relevan que fue el presidente francés el presidente Paul Deschanel fue un presidente que estuvo unos ocho meses en 1920 en el gobierno en el presidente de la presidencia francesa y este hombre dimitió motu proprio por propia iniciativa pero por una enfermedad mental este señor tenía a ratos conciencia de su enfermedad y a ratos no entonces por ejemplo se lo encontraron paseando por las calles de París en pijama o entró vestido a bañarse en un lago o en una ocasión unos escolares le entregaron un ramo de flores y él empezó a sacar las flores y a tirarse a tirarle flor a flor a cada escolar o sea fue una cosa el pobre Deschanel era un hombre muy bien intencionado era una buena persona por cierto pero fue un hombre que cuando incluso tomó conciencia del estado en el que estaba digamos su cabeza pues dimitió nadie le obligó a dimitir lo hizo él porque quiso aquí la única conclusión que consigo sacar de todo esto es que solo dimiten los que están mal de la cabeza pues puede ser no va usted desencaminada señor Paz me ha encantado la sección un día más nos vemos el miércoles que viene gracias y buenas noches estupendo pues hasta aquí el informativo de hoy les dejamos con punto pelota news después el gato al agua nosotros nos despidimos esta mañana gracias y buenas noches volvemos en tres minutos me llamo Belén y mi charcutería es mi segunda casa y de una casa a otra me llevo lo que me gusta hoy un jamón cocido que nos encanta por su sabor es natural artesano mis clientes que lo prueban repiten jamón al natural artesano lo natural es que deguste el pozo contigo de principio a fin estoy pensando estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo y si no me pagan y si se retrasan los pagos y si me destrozan la vivienda si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos agencia negociadora del alquiler el alquiler sin riesgos nos gusta cuidarnos viajar sorprendernos comentar compartir pero cuando algo nos gusta de verdad lo que queremos es protegerlo con tus seguros en CaixaBank y una alarma de securitas direct protegerás lo que más te importa y además podrás conseguir hasta 3 meses gratis CaixaBank porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en Automatic hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic expertos en cambios automáticos en algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado divorcios herencias hipotecas compraventas alquileres despidos crisis de empresas pensiones de cualquier clase problemas con el banco cuestiones penales accidentes seguros impuestos podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos ante cualquier contratiempo legal ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible el que usted merece no lo dude si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico acuda a nosotros y le ayudaremos su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia empieza a ahorrar llamando ya al 91-193-16-00 ahorrarás apoyando a tu grupo sin ningún motivo decidí salir a correr un poco corrí hasta el final del camino y cuando llegué allí pensé que podía correr hasta el final del pueblo y sin ningún motivo seguí corriendo y llegué hasta el océano Tenía ganas de correr Alguien dijo que esto que yo hacía daba esperanzas a la gente No No, ya no sé nada sobre eso ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto Pelota News Tenemos nuevo presidente de la UEFA Tenemos nuevo debate abierto en Barcelona después de la exhibición de Messi porque ya piden el balón de oro para la estrella argentina Tenemos las cifras que le ofreció el Paris Saint Germain este verano en dos reuniones al padre de Neymar Unas cifras escandalosas además de otras cosas Tenemos pues de todo Tenemos fichajes en el deportivo que ha reforzado la delantera